...por Dios y el Chimalhuacán. Nosotros hacemos los bordados porque no queremos que nuestras mujeres sigan siendo victimizadas y ajen, discusadas. Todas las mujeres de nuestro estado, el Estado de México, han sido asesinadas la mayoría de las veces por sus familiares. No es justo que a nosotras nos estén matando, así nada más, y nos usen como carne de cañón. Por eso nosotras tenemos este proyecto que la estamos haciendo en frente del Palacio Municipal de Ciudad de Zahualcóyol, en el Camillón, donde se sembraron unas cruces al ver que ya no paran estos suicidios y que van encreciendo. Nosotros los esperamos el primer domingo de cada mes en este lugar. Nosotros también tenemos una página, y vivas en la memoria, vamos a continuar haciendo una lucha, y no acompañamiento, sino participando con todas nosotras, con todas las mujeres de todo el Estado de México y de toda la República Mexicana. Muchas gracias compañeras, y aquí está nuestro trabajo, nuestros bordados, que en este caso fueron de Catepec, de Chimalhuacán y de Ciudad de Zahualcóyol. Gracias. 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 vendrán, porque acordamos vivir, porque aquí fuimos de una menos. La red de rebeldía, resistencia antipatriarcal y anticolonial, la caracola. Nunca más una lucha sin nosotras. Candidadora de Colombia, Catecés. A las mujeres de los ejércitos apatistas de liberación nacional, OZLM. A las mujeres del Estado de México. A todas las mujeres del mundo que luchan contra este sistema de explotación capitalista y patriarcal. Las ciudades integrantes de la Candidadora de Colombia, Catecés. Organización del Perro Irmundo Popular, que lucha por vivienda para el pueblo. Los mandados de todas las trincheras del mundo en rebeldía y resistencia. Uno lo hace con patrullos. Hoy, desde este municipio olvidado, violenta, vertical, democrática, pobreza, con el mar a morar su primer lugar en su municipio. Nos unimos al gusto del niño y no va. No hay que celebrar, ni que quitar y inclinizar, así que te denunciar al Estado de su municipio y al que se ha convertido al Estado de México. Cuando diario dos de nuestros niños, adolescentes, padres, ya no vuelven a casa. Se inició por la propia violencia que prevalece en el Catecés, la mínima sensibilidad que se maneja y se felicitan a los feminicidios. Se aplica a su ciencia de servidor espírita, cuando el gobierno de Catecés callado es luchado de brazos. Un gobierno a mí se explica. El Catecés se cuenta con declaratoria valente de cólera, que hace varios años, sin embargo, hasta la fecha, no es un día y resulta positivo. Todo ha servido de shock bibliográfico mientras nosotros lo vimos. Es por eso que este llamado es a tu controlera, a evaluar por el gobierno de Catecés callado en su área, en su colonia, en su comunidad, en su trabajo, para que no existan muchos feminicidios. Por lo que vamos también a luchar contra el capitalismo, porque todas y todos somos explotados. No solo las mujeres, luchamos y hacemos la voz, cada quien en nuestras trincheras, y no esperemos a que el día de mañana sea tu hija, tu hermana, tu madre, tu amiga. Exigimos al presidente municipal de Catecés, Fernando Ruiz y Contreras, propuestas de solución para divertirlos feminicidios. Que se respete la creación de nuestra propia vigilancia, que nos genere seguridad para salvar a más mujeres en caso de emergencia. Proyectos productivos para mejorar la economía de las mujeres, ya que las zonas más marginadas son más propensas a la delincuencia. Mejorar los servicios públicos como el alumbrado. Nos oponemos a este sistema capitalista y patriarcal, que genera desigualdad de género y muerte. Alto a los feminicidios, de una más, nunca más un México sin vosotras. Por los niños, adolescentes y mujeres que no regresaron a casa. Desde el noreste del Estado de México, coordinadora de colonias de Catecés, vivas y libres en Ecatecés. ¡Aplausos! Aplausos. Desde la página de Facebook, las aparecidas nos pronunciamos En México no hay lugares seguros para las mujeres y las niñas Resistimos la violencia en nuestras casas, escuelas, espacios y transportes públicos Cada día perdemos a 10 hermanas en manos de feminicidas que son protegidas por el sistema heteropatriarcal representadas bajo trajes de izquierdas y derechas Empresarios, profesionalistas, estudiantes, tarejas Cada dos de horas, tres mujeres son violadas sexualmente y todas hemos sufrido a todo sexual más de una vez en menos de 24 horas Nos pronunciamos en cuanto a este sistema de explotación sexual y laboral contra las mujeres En México, las personas permiten tener la impunidad en México desde hace cuatro puertos para llenar las calles, chozas y ríos pero están dando miedo a poder sin controlar y menospreciar nuestras vidas ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una vez sin nada más! ¡Ni una más! ¡Ni una vez sin nada más! ¡Ni una vez sin nada más! ¡Ni una vez sin nada! 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 ¡Ni una y luego en la zona de Catepec, porque siento que realmente nunca se me acabó en ningún lado y que es así, es para ir a veces comerciando y también siento que, que horrible salir con miedo todo el tiempo salir con el miedo también a cómo vestirse porque tienes un escote o porque tu falda está muy corta realmente a veces te sientes muy cómoda, como viste pero cuando regresas te sientes mal por todos los acosos que llegaste a tener durante el día y este evento que quiero mencionar se llama La Lucha y nos pueden buscar en Facebook y les invito al próximo 30 de marzo, sábado 30 de marzo dentro de Faro Inglés Verde vamos a tener una conferencia sobre la violencia de género y otra conferencia llamada Porque Libres Son y Dúmeras las Queremos y en ello vamos a dar un poco de información en el cual hablamos sobre feminicidios y les damos voz a las mujeres que también han sido calladas soy una de ellas y creo que también quiero dar voz en otros lugares y en espacios en espacios en los que muchas veces no se puede y quiero también decirles que felicidades y muchas gracias a todas las mujeres que están aquí porque somos nosotras las que también estamos dando esta voz a las demás pronunciamiento en solidaridad con las mujeres que luchan del oriente por parte de la red de mujeres que luchan porque acordamos vivir en el Día Internacional de la Mujer fecha en la que la ONU dicta las acciones que los Estados deben adoptar en la búsqueda de la solución a los problemas que aquejan en esta materia México sigue violando todos los tratados por omisión y muy a menudo por acción y cómo no si Estados, organismos internacionales, nacionales, asociaciones civiles y organizaciones y colectivos independientes se estudian orgánicamente oprimiendo a la mujer empezando por querer etiquetarla bajo ese rubro mujer singular, única, sin historia, sin clase, sin raza, sin geografía ustedes como nosotras sabemos que no hay una sola mujer sabemos muchas y muchas maneras de ser mujeres ustedes como nosotras saben que así como cada una de nosotras es única con historia, clase, raza y geografía ninguna de nosotras permitirá que vean una frontera marcenaria determinada desde hace siglos con una medida arbitraria por la guerrilla en Ococara entre las de los Estados de México y las de la Ciudad de México las divisiones territoriales son un intento más de fragmentar los andares y, si bien en el espacio de los alumnos físicamente por momentos nos unen para siempre la lucha contra el sistema capitalista racista y patriarcal su lucha contra la lucha su siente de ser hermana castigada el año pasado también con el que a hermana Paira se nos llora nos duele el permanente estado del sitio en el que dijimos nos duele el miedo que se estima todos los días y todas las noches nos duele el hecho de que no podamos tener una vida de alegría, risas, amistades y amor porque salirse a ser contigo es una que yo hago en tu riesgo su realidad es triste, nuestra realidad es triste, desgarradora pero ese dolor y esa tristeza nos llena de rabia esa rabia que mata el mundo porque el mundo tiene límite y cuando ya no tiene una vida se convierte en rabia que se organiza porque el miedo, la resistencia y la supervivencia que pasa en la rabia la tiene la experiencia la experiencia de vivir libre, fuerte y sin más juntas nunca más separadas mejor es toda, de cualquier historia, cualquier sitio cualquier rata, cualquier fotografía o mejor ahí mejor es toda, sin discusión de historia la fe, rata, su gracia, el 8 de marzo del 2018 en el Caracol Marella perbellino de las palabras, con la mano y el abrazo de las compañeras zapatistas que nos han mantenido una lucha por más de 35 años que les dio un ramazo de cualquier discurso de aquí acordamos vivir, y como debieron estar acordamos organizarnos conjuntamente contra este sistema capitalista y mantener viva la luz para que nunca más ninguna mujer en cualquier parte del mundo vuelva a sentir miedo ya basta de feminicidios ya basta de violaciones ya basta de desapariciones con una vida digna y justa para todas las abrazamos con todo el corazón red de mujeres que luchan porque acordamos vivir ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! Bueno compañeros, les agradecemos a que estén con nosotros Estamos demostrando a todo el mundo que juntos sí podemos cambiar este mundo Por ahí les dieron una velita, les voy a pedir que la aprendan Va a ser una maniobra muy simbólica Ya sé que esa luz a esta noche el día va a ser muy tenue Sin embargo no importa, las zapatitas como vimos al encuentro de casi ya un año en Plata Nos dijeron que estén dando esta vela como círculo para seguir adelante Para darse a la otra compañera que estuviera sufriendo violencia Que estuviera sufriendo feminicidio, que estuviera teniendo miedo en este país Entonces les voy a pedir por favor que aprente a esta vela Y mientras van yo aprendiendo su vela, vamos a que el corredor también hagan un círculo En esta parte del escenario que tomamos ahorita nuestra Hagan un círculo chicas para cerrar la parte de nuestra ceremonia Chicas, un círculo Sí, un círculo ¡Vamos chicas! ¡Vamos chicas, ese círculo! ¡Vamos chicas, ese círculo! Tiene que ser ahí, pero... que estoy esperando a la gala periodista las compañeras del caracol para que hagamos el cierre de ceremonia compañeras de los colectivos si nos ayudan a hacer el círculo para hacer el cierre por favor, que llengan los abuelitos quierootine placer para lo que tuve que va a pagar quiero mówitar y quiero verte con tu sangre y donde eres y yo quiero que te deseo pero siempre en la gran me salgo que es duro ¿me a hacer la invitación para tus compañeras? y esta yo nos acompañó no, ella es solamente ¿pero no esной? no, yo lo tengo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.